Continúa el proceso de desinfección en cajeros electrónicos de la ciudad y lugares con mayor concentración de flujo de personas con el fin de prevenir el contagio por el COVID-19. Así lo dio a conocer Roberto Bernal, coordinador del Comité para la Gestión del Riesgo y Desastres de Barranca Bermeja, quien indicó que se hace como medida preventiva para la salud de la población en el distrito petrolero. Unos compañeros contratados por aquí por la administración municipal se encuentran desinfectando todos los cajeros electrónicos como medida de prevención. El producto que se está rociando con estos trabajadores es peroxido de hidrógeno que va a matar todo lo que son bacterias y virus que se encuentren en este cajero. Igualmente el funcionario distrital aclaró que no es objeto alarmarse. La idea es brindar mayor seguridad a las personas que han venido utilizando estos espacios, especialmente para los que están haciendo sus reclamos del programa de subsidio del gobierno nacional. La idea es que no se alarme la comunidad por estas acciones, sino que piensen que es una medida de prevención para que no se nos vayan a infectar los adultos mayores o las personas que están entrando a reclamar su giro de familias en acción. Entonces, como medida preventiva estamos haciendo esta tarea, lo informamos aquí desde el PMU de la administración municipal. Esta labor de limpieza y desinfección se continuará realizando en toda la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!